Los momentos felices nos hacen pensar que el amor existe, el amor es eterno, pero la realidad lo dice que hemos terminado Hermoso recuerdo de un día, un amor hermoso que pasó Cuando nos juramos amarnos, diciendo te quiero, te amo, tú y yo juramos amarnos, eso fue muy cierto, ay que dolor, ay que dolor De que yo sufría no lo niego, ese es tu capricho, maltrato Tú por tu camino te fuiste y no sabía a dónde, entonces me quedé perdido, perdido sin una esperanza, sin una esperanza Música Hermoso recuerdo de un día Un amor hermoso que pasó Hermoso recuerdo de un día, un amor hermoso que pasó Cuando nos juramos amarnos, cuando nos juramos amarnos, diciendo te quiero, te amo, tú y yo juramos amarnos, eso fue muy cierto, ay que dolor, ay que dolor De que yo sufría no lo niego, ese es tu capricho, maltrato Tú por tu camino te fuiste, tú por tu camino te fuiste y yo no sabía a dónde, entonces me quedé perdido, perdido sin una esperanza, sin una esperanza Música Música Buscaré al diario olvidar Buscaré al diario olvidar Música 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 Música